El año de fundación fue en 1964, pero la idea empezó unos meses antes. Un hermano mío estaba en Madrid haciendo un estudio de mercado de las posibilidades del mosto en España. Y yo le dije que iba a hacer mosto, que estaba chupado allá. El ayuntamiento nos regaló como 6.000 metros cuadrados, más o menos, pero condicionado a que cumpliésemos, vamos a decir, el proyecto y las promesas que habíamos escrito, que intuplicamos aquello en pocos años. Yo trabajaba en la construcción, estábamos haciendo unas obras y nos trajeron aquí a destajo, hace unos 500 de esta empresa, sin saber que iba a ser zumos de Navarra. El nombre de Grey nació de la palabra uva en inglés. En España vienen muchos turistas, los que pidan un Grey Fruit le van a dar nuestro Grey. Hombre, entonces era pues más familiar todo, era todo manual y se hacían unas 800 botellas a la hora, luego ya 1.500, luego 2.000 y el jefe nos prometió. El día que lleguéis a 10.000 los invitaré a una comida, seríamos unos 20, 25, había 8 o 10 mujeres. Entonces la primera vez que vine a la fábrica, pues tendría como unos 10 años o así, vine con los compañeros del cole y quien me iba a decir a mí, que iba a estar 28 años ya aquí trabajando, ¿no? Ha sido mi primer y mi único trabajo. Fue una aventura, lo fácil es hacer una fábrica, lo difícil es hacer un mercado. En el 66, cuando no se veía porque no se conocía, el fin de semana, bueno, y el viernes íbamos con las furgonetas a regalar botellas de mostro a Pamplona, en las tiendas y los bares para hacer publicidad y íbamos tan a gusto, pues le queríamos todos que esto seguiría adelante y así fue. Fuimos mejorando, por supuesto, en tecnología, ampliando algo de maquinaria también y ampliando mucho los distribuidores. Nos atrevimos a ir a televisión, nos cambiaron radicalmente. El trago corto sin alcohol. Y yo le digo a mis hermanos, estos locos nos van a arruinar. Ya está la copa que te pone bien. Grape, mosto grave. Un trago corto que te pone bien. Grape, grape, mosto grave. Gente con gente, un buen momento para el mosto. Grape, mosto grave, el trago corto sin alcohol, pídelo. Grape. Fue la base del éxito. Yo creo que eso fue la causa de que Cash se fijase en zumos de Navarra. Desde el año 1992 empezamos a formar parte de la familia PepsiCo mediante la adquisición de Cash por PepsiCo. Fue un año, un hito también en la vida de la planta, con cambios importantes. En 1995 PepsiCo lanzó la marca Radical Fruit en España. La producción íntegramente se hizo en Tafalla. Pasamos de fabricar 3,5 millones de cajas, que era el volumen de aquella época, a 7 millones y medio de cajas. Más que duplicar el volumen de la actividad previa. Trabajábamos sábados, domingos. Fue un lanzamiento que se hizo como refresco de verano, pero fue un boom. En el año 2000 se empezaron a hacer también productos Lipton y productos Tropicana Premium en vidrio. Se aprueba un nuevo proyecto para la planta de Tafalla, que consiste en la instalación de una nueva línea de envasado de botellas de plástico, PET. Supone para la planta de Tafalla asumir la producción que antes se importaba de las marcas Lipton y Gatorade. Además, supone trasladar la producción desde vidrio a PET de las marcas Grape, Cash Fruit, Tropicana y Radical. Dentro de la filosofía de resultados con responsabilidad, la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales. Nos sentimos muy orgullosos del porcentaje de residuos que reciclamos. Actualmente alcanzamos el 97%. Reciclamos, por ejemplo, plástico, cartón, vidrio, incluso las botellas que rechazamos también se reciclan. Ahora somos una planta más eficiente porque aprovechamos mejor los recursos que tenemos a nuestro alcance. Yo creo que uno de los factores más importantes para que nos haya ido bien es el trato humano con toda la gente que ha trabajado en esta compañía. Estoy muy orgulloso de celebrar este aniversario en la compañía en la que llevo 40 años. Enhorabuena a todos por formar esta gran familia. 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 Gracias por ver el video.